Bueno, ustedes tienen un buen grupito que tengo allá, en el que se está hablando. Bueno, vamos a acceder a la canción, Montevideo. Montevideo 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 ¡Nos te viven hoy! Yo soy el niño de Jesús, el pecado de los cristianos, soy un niño de los cristianos del campón, que me ha jurado por el pano un sabedor, ha pedido nunca llorando su amor, al rezar por el pano un sabedor, el paso doble de un marco amor, que me ha jurado por el pano un sabedor. Yo soy el niño de Jesús, el pecado de los cristianos, soy un niño de los cristianos del campón, que ya tu pegas no leo, nunca llorando su amor, con el bello. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!